¿Qué tal amigos televidentes? Estamos de regreso y en este momento queremos saludar a Fabián Muscoso, él es gerente de la empresa de movilidad de Cuenca. El día de hoy vamos a conversar acerca de la emisión de los salvoconductos, así que si usted nos está viendo y por acá tiene alguna duda, una consulta, escríbanos. Nosotros le haremos llegar sus dudas a Fabián, que está ya con nosotros. ¿Cómo está Fabián? Bienvenido. Un gusto saludarles y a las órdenes siempre, por favor. Muchas gracias por su tiempo, es muy importante conversar sobre este tema, acerca de la emisión de salvoconductos aquí en la ciudad de Cuenca. Cuéntenos por favor Fabián, ¿cómo nos vamos a manejar? Bueno, ante todo gracias por la misma, por la entrevista. Nosotros primero tenemos que cumplir las restricciones de movilidad que el COE Nacional lo ha impuesto, sobre todo a nivel de lo que es movilidad de las personas que estamos moviéndonos, a las personas particulares en la ciudad, con la restricción del número de placa final. Entonces nosotros vamos a movilizarnos los días, lunes, miércoles y viernes, con los números impares, martes, jueves y sábado con números pares. El primer domingo del mes que asome después de esto será con un número impar, y el segundo domingo con un número par. Creo que con eso vamos a estar tranquilos, y esperemos que la gente también nos ayude cumpliendo estas restricciones. Esa es la primera cosa que tenemos que cumplir, la restricción de movilidad en base a los números de las placas. Javián, cuéntenos un poco acerca de cuáles serán las sanciones para las personas que no cumplan con este tema. Bueno, en el tema sancionatorio lo que estamos esperando el día de hoy es que el COE Nacional se pronuncie. Todavía no nos ha mandado el tema de las sanciones porque esperamos estar en este rato reunidos en el COE Nacional. Yo creo que en las próximas horas apenas tengamos el tema sancionatorio lo haremos conocer. Lo que nosotros hemos hecho, hemos emitido un comunicado global de las medidas que el COE Nacional ha tomado para que la ciudadanía más o menos se ubique dentro de los horarios, dentro de las restricciones, sobre todo a nivel de lo que es transporte público y transporte privado, para que casualmente la gente pueda moverse de acuerdo a las normativas de restricción que están puestas este rato. Eso es lo que hemos hecho y hemos comunicado esa parte, pero la parte sancionatoria todavía no la tenemos. Perfecto. Fabián, tengo el conocimiento de que desde la tarde de ayer algunas personas ya podían emitir sus salvos conductos a través de la página del EMOV. ¿Quiénes son las personas que pueden emitir este salvo conducto y si es que se va a dar en todos los casos o cómo van a hacer para seleccionar a quién sí y a quién no? Recordemos que nosotros tenemos sectores estratégicos que están autorizados para movilizarse sin problemas, sin restricciones en la ciudad de Cuenca y en el país. Tal es el caso como los sectores estratégicos, como alimentos, como el tema de la seguridad, como el tema de ustedes, los periodistas, como el tema de los jueces, notarios o funcionarios de la Corte de Justicia. Por ejemplo, los servidores públicos que dan servicios básicos como las personas de tapa o las personas que trabajan en la empresa eléctrica. Pero también hay las personas que están, por ejemplo, dentro del sector alimenticio, como son empresas particulares que también están dentro de esto. Ellos necesariamente necesitan movilizarse con facilidad porque tampoco estamos nosotros para restringir la facilidad de movilidad y restringir tampoco el trabajo. Pero ellos sí pueden hacerlo tranquilamente con un carnet de su empresa y una copia al RUC de acuerdo a lo que el COE nacional determinó. Adicionalmente a eso, nosotros estamos tratando de habilitar que se habiliten los salvoconductos que teníamos anteriormente, que fue dado por el gobierno, los que no tienen restricción de fecha, porque también pueden hacerlo, porque si no vamos a colapsar las páginas web de aquí de LeMont, que nosotros no habilitaríamos solo nuestra página. Y la página de web nuestra está la orden de la ciudadanía, obviamente, si queremos emitir algún salvoconducto en caso necesario por una emergencia, pero sí debía hacerlo. Pero yo creo que haciendo que la gente se mueva con el carnet y con un tema de la copia al RUC, vamos a hacer que se muevan con tranquilidad y no solamente las empresas de los sectores estratégicos, sino también de aquellos que, por ejemplo, transportan mercaderías o materias primas o materias de construcción. Porque, ya les digo, no estamos para molestar y estar haciendo restricciones en el tema del trabajo, sino para más bien ayudar y facilitar a la gente, educándolos y dándoles una educación vial para que puedan movilizarse con tranquilidad. Por supuesto. Esto sería más para personas que por ahí ya no quieran estar en la casa, quieren salir a dar vueltas, quieren ir a comprar regalos. Sería más para cosas que no tienen tanta importancia y valor en este momento. Como usted, Fabián, lo acaba de mencionar, el trabajo no lo quieren parar, no lo queremos parar. Entonces, para esas personas, bueno, pues tener su carnet de identidad de la empresa y tener al RUC, como usted lo ha mencionado, va a servir. Ahora, ¿hasta cuándo se va a regir esta ley? ¿Hasta cuándo vamos a estar con lunes, miércoles y viernes números impares y martes y jueves números pares? Básicamente, esto va a estar hasta el 3 de enero o 4 de enero, que nosotros tenemos la restricción que nos ha dado el COE. Y realmente yo lo que quiero es que más bien la gente se acople a estas medidas de que está dada por el gobierno nacional. Y con esto yo creo que podemos ir controlando mejor el tema de que la gente no se aglomere, sobre todo en reuniones sociales muy grandes o en reuniones en campos abiertos también grandes o que hagan deportes conjuntos, porque lo que queremos es que la gente se cuide más bien y no estén juntas para evitar el contagio. Por supuesto, Fabián. Tengo una consulta aparte de los salvoconductos acerca de la matriculación vehicular. ¿Cómo se va a realizar en estos días? ¿Está paralizado? ¿Qué va a pasar con las personas que, bueno, pues quieren sacar los turnos? A ver, nosotros estamos con horarios ampliados, digamos así, hasta las 5 de la tarde, desde la mañana. Vamos a trabajar hasta el 24 y también el 31, solamente los días el primero y el 25 y el primero se pararía. Pero estaremos tratando de que la gente cumpla también dentro de los horarios, están habilitadas las páginas web para que puedan también sacar sus turnos. O sea, en eso no vamos a parar. Más bien hay que decirle a la ciudadanía que si tiene más bien su tiempo también disponible, ya lo haga para que cumplan con lo establecido, tanto con la revisión técnica vehicular como con lo que es el tema de la revisión y la matrícula para que lo puedan hacer en paz y calma. Por supuesto, Fabián, una consulta que me llega por acá. ¿Cómo hacer si es que mi carro tiene que ir a la revisión y la placa no coincide con el día que debe salir? A ver, si tiene casualmente una revisión y ya está dado un turno, saca el turno, pues simplemente lo que hará es mostrarle al señor agente él y el tema de su horario de revisión y no tendrá problema porque está yendo a cumplir con una parte de la revisión técnica vehicular que en este caso tanto la ciudad como Lemo lo exige para poder controlar que esté en regla su vehículo. Entonces, realmente ahí no va a tener problema, solamente mostrando el turno me va a poder movilizar sin problema. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Por acá nos dicen que la página de Lemo no está funcionando bien, que hay algún problema. Usted nos mencionaba que, bueno, pues muchas personas intentando emitir su salvoconducto seguramente la van a colapsar. Mire, hemos probado hace unos minutos y estaba relativamente bien, ha estado funcionando. Hemos visto, ya he tenido desde el día de hoy algunas entrevistas y en todas ellas nos han preguntado lo mismo, que se está colapsando. Hemos visto y hemos probado, ha estado funcionando bien. Más bien cuando alguien se equivoca y pone mal o repite dos o tres funciones de la misma manera, es igual que el celular se traba, un poquito se colapsa, pero realmente ha estado funcionando bastante bien la página y casualmente por eso es que hemos habilitado que la gente se pueda mover, sea con carnet, o sea con su rug, o sea con los anteriores salvoconductos para evitar que casualmente nuestra página se colapse. Perfecto, Fabián, una última pregunta. ¿Qué pasará con los carros que no se matriculen en este año? Por ejemplo, yo tenía que matricular en noviembre. A ver, no nos olvidemos que nosotros una vez que ya pasó el tema de la pandemia en la primera vez, ya se entró en el tema de la calendarización y eso había que cumplirla. Si es que no se cumple, definitivamente hay sanciones que son impuestas no por nosotros, sino por la NT, que es el ente regulador y el que regula todo el tema de matriculación vehicular. Entonces va a generarse una multa por no haber cumplido dentro de los términos y horarios y fechas establecidas, pero podrá igual matricular, eso no va a haber problema. Perfecto, muchísimas gracias, Fabián, por ayudarnos con esta entrevista y por aclararnos las dudas sobre los salvoconductos en esta época en la que se han incluido nuevas leyes por lo que estamos pasando por el virus. Muchas gracias, Fabián. Amigos televidentes, así que ya escucharon aquí en Cuenca cómo se puede hacer para que ustedes puedan movilizarse. Recuerden, solamente háganlo si es que es necesario. Nos vamos a Guayaquil con Berito y con Marce.